Música No me vas, yo te espero en cualquier lugar No me escondas, no desvistes, no me llevas a sufrir Si tú quieres ir a Dios, no sabrás sobre todo, te esperaré Quiero que te asusten Si pudieras terminar lo poquito que verás Si algo sola, no me vas, la de a usted ahora que estoy No me escondas, no desvistes, no me llevas a sufrir Si tú quieres ir a Dios, paso a paso, poco te desesperaré Quiero que te asusten Descarta notaré toda mi gravedad Cuando voy sin ti, tienes a volar Descarta notaré toda mi gravedad Cuando voy sin ti, tienes a volar Oh, 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 oh Si tú quieres irme a Dios, pues no paso, no te esperaré. No te escondas, no te existes, no te quedas sin ti. Si tú quieres irme a Dios, pues no paso, no te esperaré. No quiero descansar, no quiero descansar. No quiero descansar, no quiero descansar.